le solicitamos tomar asiento preside esta reunión bilateral méxico cuba salud ins bienestar el presidente constitucional de los estados unidos mexicanos licenciado andrés manuel lópez obrador lo acompañan el presidente de la república de cuba excelentísimo señor miguel díaz canel bermúdez la esposa del presidente de la república de cuba doctora lis cuesta peraza la gobernadora constitucional del estado de campeche la ida sansor es san román el ministro de relaciones exteriores de cuba bruno rodríguez parrilla el secretario de relaciones exteriores marcelo ebrard casabón el ministro de comercio exterior y la inversión extranjera de cuba rodrigo malmierca díaz el secretario de gobernación adán augusto lópez hernández el ministro de salud pública de cuba josé ángel portal miranda el secretario de la defensa nacional general luis crecencio sandoval gonzález la viceministra de relaciones exteriores de cuba josefina de la caridad vidal ferreiro el secretario de marina almirante josé rafael o queda durán el presidente de cuba farma eduardo martínez díaz el secretario de salud jorge alcozer barela el director general de américa latina y el caribe del ministerio de relaciones exteriores eugenio martínez enríquez el director general del instituto mexicano del seguro social zoe robledo el embajador de cuba en méxico marcos rodríguez costa el subsecretario para américa latina y el caribe de la secretaria de relaciones exteriores maximiliano reyes zúñiga el médico cubano manuel de jesús molina sánchez el coordinador de asesores de la presidencia de la república lázaro cárdenas batel el embajador de méxico en cuba miguel díaz reinoso y la directora ejecutiva de la asociación mexicana de cooperación internacional para el desarrollo laura elena carrillo cubillas asimismo damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación ya quienes nos siguen a través de las redes sociales todas y todos ustedes sean bienvenido solicitamos la palabra a la gobernadora constitucional del estado de campeche laida sanzores san román presidente andrés manuel lópez obrador un más malo presidente el méxico el más querido presidente de méxico presidente miguel díaz canel presidente de la amada cuba campeche aguatoche campeche es tu casa a todos los recibimos con la alegría del corazón la alegría del alma así dirían los mayas y quiero decirle que de todos y un especial abrazo a nuestros hermanos médicos que han venido aquí a levantarnos la esperanza quiero nada más precisarles que en todo méxico mucho se quiere a cuba pero que en ninguna esquina de este país se le quiere tanto como aquí en campeche porque es una historia larga pero desde la colonia nosotros teníamos relaciones comerciales hay un barrio que se llama campeche ahí en la habana que en el siglo 17 y desde ahí ya se tenía un gran movimiento y que hoy hablábamos con el embajador regresaremos a el barrio también nosotros tuvimos estas solidaridades de ingenieros que vinieron a crear aquí el primer ingenio azucarero yo diría la única industria que existe agroindustria que existe aquí en mi estado y hoy este ejército de hermanos generosos que vienen a dejar su talento su amor y que escriben un capítulo de solidaridad ejemplar aquí en mi estado nadie que este campeche para tener motivos de agradecimiento más que nosotros quiero decirle también que lo escuchaba yo hablar desde que llegó cuando llegó y hablar de Martí aquí y justamente de Juárez que es también una imagen ejemplar que nos ha sembrado nuestro presidente Andrés Manuel aquí en el corazón y cuánto hay de esta pasión que dos hombres históricos tuvieron yo les decía sí sí y por eso quiero tomar esto que escribió José Martín Juárez dicen rompió con el pecho las olas pujantes que echaba encima de la América todo un continente y se rompieron las olas y no se movió Juárez y se rompieron las olas y no se movió Cuba porque la gran isla es de acero es profundamente solidaria tiene una gran resistencia altiva porque su entrega en Teresa es inquebrantada y nos decía el presidente de México un luchador que aquí ha venido a transformar a México que nos puso en otro escenario y en otra ruta de esperanza que ven siempre por la justicia y que es respetuoso y de los pueblos es la primera voz que se levanta para decir con todo respeto a Cuba debe respetársele debe darse la mano como ellos han sido solidarios porque miren y por eso mi profunda agradecimiento y emoción muchos dan lo que les sobra ustedes dan como dice el presidente Miguel Díaz a nosotros no nos sobra nada pero sin embargo se dan el lujo de practicar la solidaridad internacional que créanme yo registro son el país del mundo más solidario internacionalmente muchos ejemplos para que todos los registremos y hoy nosotros somos usuproductuarios de su bondad y de su cariño muchísimas gracias nosotros seguiremos luchando y nos da fuerza estas ventanas que ustedes crean donde se filtra la esperanza a través de sus médicos que es una manera de expresarnos su amor nosotros fuimos una lucha larga la que llevó mi presidente Andrés Manuel es un ejemplo de vida para nosotros es tantas cosas les digo es el guía la estrella polar es el libro es el poema pero es el hombre que nos enseñó primero cómo se defiende la patria sin balas y que después de arañar la tierra para muchos años logramos subir y escalar la cima del monte y hoy desde esas alturas podemos decir sí, otro mundo es posible y esperamos otro mundo mejor para nuestra Cuba hermana, amada hoy y siempre Cuba eterna, bendecida siempre gracias hace uso de la palabra el médico cubano licenciado Manuel de Jesús Molina Sánchez licenciado Ander Manuel López Obrador presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos querido presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez maestra Laida Sansores San Román gobernadora del estado de Campeche distinguidos miembros del presidium señoras y señores es un honor para mí poder dirigirme a ustedes en este día tan especial en nombre de todo el personal médico cubano que nos encontramos en este bello país los lazos de hermandad entre Cuba y México son históricos y entrañables el 9 de septiembre del 2022 arribamos a Campeche un grupo de especialistas que formamos parte de la Brigada Médica Cubana a título personal puedo compartir con ustedes que he tenido la inmensa oportunidad de desempeñarme como especialista en cirugía general en el hospital INSS Bienestar doctora María del Socorro Quiroga Aguilar en la hermosa ciudad del Carmen donde junto a otros seis especialistas nos integramos a una institución que al día de hoy la sentimos como propia formamos parte de un magnífico equipo de trabajo en el cual gracias a la labor multidisciplinaria y al esfuerzo conjunto entre mexicanos y cubanos hemos podido ser partícipes de páginas hermosas y humanas los resultados obtenidos hasta hoy lejos de conformarnos nos comprometen cada día a seguir trabajando juntos por solo citar algunos de ellos en el mes de diciembre atendimos el caso de un pequeño paciente de tres años de edad que arribó en estado de shock debido a una complicación aguda de una compleja malformación de las vías biliares fue necesario practicar la intervención quirúrgica de urgencia y gracias al manejo conjunto y al trabajo en equipo logramos arrancar al pequeño Josué de la carra de la muerte un caso más reciente inédito en la literatura médica del país fue la cirugía realizada en un paciente con un cuerpo extraño libre dentro del pericardio es decir, la bolsa que recubre el corazón que demandó una exigencia enorme de anestesiólogos cirujanos, intensivistas y personal de enfermería son solo ejemplos de decenas de vidas salvadas cientos de pacientes atendidos y múltiples intervenciones quirúrgicas realizadas en el corto tiempo que llevamos acá presidente Andrés Manuel presidente Miguel Díaz Canel sabemos el reto y el compromiso que tenemos con el pueblo de México pero tengan la certeza de que la Brigada Médica Cubana estará en el tiempo que sea necesario y que juntos, médicos cubanos y mexicanos garantizaremos con calidad ese bien supremo que es el derecho a la salud quiero concluir mi intervención diciendo que no admisionamos otra cosa que no sea la felicidad la salud y el cariño de nuestros pacientes porque a decir de Martí toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz que viva la hermandad entre mexicanos y cubanos y nos vemos muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo aplausos 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 Bienestar, México, Cuba. El 8 de mayo de 2022, el Gobierno de México firmó un convenio de colaboración con el Gobierno de Cuba, a través del cual arribarían médicos especialistas cubanos al país, con el objetivo de brindar atención especializada y de calidad a las y los mexicanos de la mano del IMSS y en Estado. Gracias al apoyo del Gobierno cubano, hasta hoy han arribado más de 500 médicas y médicos especialistas en pediatría, medicina interna, cirugía general, oftalmología, entre otras. Con esto, se ha llegado a la población que carecía de servicios de salud. Cuba ha sido reconocido como un país muy cercano y fraterno con México. Hoy, seguimos confirmándolo, pues con su apoyo, más de 21 millones de mexicanas y mexicanos cuentan con médicos especialistas para curar enfermedades, lo que ha ayudado a cumplir con el Plan de Salud Universal propuesto por la Cuarta Transformación, un sistema público, gratuito y de calidad para toda la población, que hasta el momento opera en 11 entidades. Queremos seguir colaborando de la mano del pueblo cubano, para que juntos alcancemos nuestros objetivos y logremos extender IMSS y en Estado hasta cubrir todos los estados del país. Y eso lo lograremos, sin duda, con el apoyo brindado por las y los médicos especialistas de Cuba en territorio mexicano. La transformación es posible, porque la hacemos juntos. 80 años IMSS Solicitamos la palabra al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Maestro Zoé Robledo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. Presidente Miguel Díaz Canel, un gusto tenerlo hoy aquí entre nosotros. Señora Cuesta, también a la gobernadora Laida Sansores y a todos los ministros, viceministros, ministras de la delegación cubana, secretarias, secretarios de la delegación mexicana y, sobre todo, saludar el día de hoy a los 48 médicas y médicos cubanos que están aquí presentes, comandados por el doctor Rafael Arroche. También a los cinco compañeros que hoy les tocó guardia, les tocó jornada acumulada y que están trabajando allá en Espujil, en Chapotón y en Candelaria. Y también al personal del Seguro Social, del IMSS Bienestar y del régimen ordinario que vino desde Gesell Chacán y de Mamantel para estar aquí con nosotros. Dieciséis años después de dejar la presidencia de México, el general conoció al comandante. En 1956, Lázaro Cárdenas tuvo su primer acercamiento con Fidel Castro, a quien calificó como un joven intelectual de temperamento vehemente, con sangre de luchador. En la correspondencia de Fidel Castro, estando en la Sierra Maestra, en marzo del 58, le escribía al general Cárdenas y lo ponía al tanto de la revolución. Decía en una misiva, La lucha en Cuba está en su etapa final y el combate decisivo se librará con las mayores probabilidades de éxito. Agradezco la nobilísima tensión que nos dispensó cuando fuimos perseguidos en México, gracias a lo cual hoy estamos cumpliendo nuestro deber en Cuba. Sin duda, la relación de estos dos grandes personajes de nuestras historias era de admiración mutua, los hombres que hicieron de la dignidad la brújula de todas sus acciones y decisiones. Pero además de esa admiración, se reforzó una idea aún más útil y más poderosa, la solidaridad entre nuestros pueblos, la solidaridad en diferentes episodios que se llaman Márquez-Sterling, la solidaridad del general Cárdenas y Berto Castillos, puntuales a la cita en el aeropuerto y listos para viajar a Cuba ante la invasión a Playa Girón, la solidaridad del voto contra la expulsión de la OEA, o la solidaridad ahora en nuestro proceso revolucionario también, el proceso de la revolución de las conciencias, llamado Cuarta Transformación. La máxima del presidente López Obrador, por el bien de todos, primero los pobres, traducida al aspecto de la salud, significa primero las mujeres pobres y embarazadas, primero los hombres y los niños enfermos que necesitan atención y que no tienen para pagar. Esa es la dimensión que se le ha dado a nuestro mecanismo de colaboración entre las naciones. El propósito de IMSS-Bienestar es otorgar atención médica oportuna y de calidad, gratuita y universal. Un esfuerzo institucional por centralizar lo que durante mucho tiempo estuvo fragmentado a los gobiernos de los estados. Pero también ese periodo neoliberal no sólo nos está obligando a la centralización, es prácticamente una nacionalización de los servicios de salud en los estados, que en muchas áreas de la atención estaban ya en manos de empresas privadas. Y ellos, ellos los conservadores, sabían que esa voluntad transformadora del presidente López Obrador, que su perseverancia, se enfrentaría en algún momento a una realidad, el déficit de médicos y médicas especialistas en México. ¿Cómo no lo iban a saber si ellos lo provocaron? Y entonces nos vinieron a convidar a arrepentirnos, cuando ellos fueron quienes durante décadas apostaron por la derrota del sistema público de salud, al no invertir suficiente en formación de médicas y médicos especialistas, los mínimos indispensables para cubrir las necesidades de las propias instituciones. Era tan descarado el modelo hacia la privatización, que hace un nombre se les otorgó plazas de difícil cobertura, por no decir vacantes ahí a donde no hay un médico o una médica que quiera ir a atender. Entonces las opciones eran resignarlos, a tener hospitales donde no nacían niños, quirófanos donde no ocurrían cirugías, consultorios convertidos en ventanillas de trámite para la referencia a otra unidad con capacidad de atención. Pero no fue así, afortunadamente, porque sabíamos y sentíamos que estaba ahí esa historia de hermandad con el gobierno y el pueblo de Cuba. En mayo del 2022 realizamos una convocatoria para médicos especialistas y sólo para darse una idea, de los 14 mil 323 vacantes sólo logramos cubrir el 21 por ciento. No lo van a lograr, se convirtió en la sentencia, pero no contaban o no recordaban o no sabían de esta bella historia de solidaridad entre nuestros pueblos. Fue así como en julio del 2022 concretamos el acuerdo con los servicios médicos cubanos del Ministerio de Salud de Cuba, que con todos sus años de experiencia, todos esos recorridos por más de 23 países, nos daban un elemento fundamental, confianza. Para agosto ya estábamos recibiendo a los primeros médicas y médicos especialistas en los lugares donde más se necesitan. Y desde entonces y hasta hoy, un total de 610 médicas y médicos especialistas. Apenas ayer llegaron 61 más para brindar sus servicios, sus saberes y su enorme vocación patriótica por servir a quienes menos tienen. Y se trata de especialidades muy demandadas, medicina interna, pediatría, cirugía general, medicina familiar, oftalmología, pero también nefrólogos, gente de terapia intensiva, imagen, cardiología, dermatología, otorrinos. En fin, más de 29 especialidades que están, sí, en los grandes hospitales generales y civiles, pero también, y más importante, en los pequeños hospitales comunitarios, en donde muchas veces su llegada significó la primera vez que había ahí un médico especialista de planta y listo para atender a las personas que menos tienen. Son 12 estados del país y sus ciudades, pero también sus zonas más lejanas, la Mesa del Nayar en Nayarit, la Montaña de Guerrero, la Costa Chica de Oaxaca, el desierto de Baja California Sur, en Cananea, en Sonora, en Tlaxcala, en Colima, en Tierra Caliente, en Michoacán, en la Huasteca Alta de Veracruz, y en Zacatecas, y en Morelos, y por supuesto aquí en Campeche, con toda su selva y todo su color, aquí están ellas y ellos. Gracias a esta firma de convenios, gracias a esta solidaridad entre nuestros pueblos, hoy tenemos historias, como la del doctor Julio Rafael Durán, un médico cirujano que labora en el Hospital IMSS-Bienestar, descárcega, aquí en Campeche, y que está aquí con nosotros. A este doctor le tocó realizar una cesárea de emergencia y nos ha contado que era una cirugía delicada, que era en ese momento el único médico especialista en toda la región y que afortunadamente todo salió bien. Y en su honor, al bebé le pusieron de nombre el nombre del doctor. Se llama Julio, como él, doctor, y como el movimiento que el día 26 del mes 7 cumplirá 70 años. Por eso, señor presidente, el día de hoy queremos dar a conocer que ya está en la mesa el planteamiento para la continuación de este convenio, ahora para lograr contratar a 100 especialistas más en medicina general integral. Una especialidad muy particular y muy necesaria, similar a nuestra medicina familiar del Seguro Social, pero además con una gran aportación en el entrenamiento que tienen estas médicas y médicos en urgencias. Estamos seguros que vamos a seguir creciendo, como lo señaló el presidente Díaz-Canel esta mañana, explorando nuevas dimensiones de nuestra colaboración, enfocado siempre en esa solidaridad. Por eso, amigas y amigos, es imposible estar aquí hoy sin recordar a José Martí, que decía que la medicina, como el derecho, es una profesión de lucha, que necesita almas bien templadas para desempeñar con éxito un sacerdocio. El contacto con las diarias miserias morales y materiales, el combate con la sociedad y con la naturaleza, hacen de esta profesión la posibilidad de curar males de las almas, de las almas y también de los cuerpos. Mientras que es revelación de cosas altas, más bellas y más hermosas. Una revelación que habla de lo poético y lo político en esta histórica relación. Un paisano mío, Chiapaneco, Jaime Sabines, poeta, a propósito de un viaje que hizo a La Habana en 1965, escribió, y en esa tarea Cuba, haciéndose su casa. Cuba tiene las manos limpias, será una casa para todos, una casa hermosa y sencilla, casa para el pan y el agua, casa para el aire y la vida. Que sea, pues, casa también para la salud, la esperanza y el porvenir. Muchas gracias y muy buenas tardes. Hace uso de la voz el secretario de Salud, doctor Jorge Alcocer Varela. Gracias. 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 Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Excelentísimo doctor Miguel Díaz Canel, presidente de la República de Cuba. Licenciada Laida Elena Sanzores San Román, gobernadora constitucional del Estado de Campeche. Doctor José Ángel Portal, ministro de Salud Pública de Cuba. Y doctor Manuel de Jesús Molina. Además, todos los integrantes del presidio. Amigos todos. Hoy estoy convencido de que saldremos de esta reunión con más salud. Pues, como dijera el hombre ilustre José Martí, el 2 de mayo de 1886 en Nueva York, admirar hace bien y da salud. Yo admiro el trabajo de estos dos grandes hombres que no pueden decir ni hacer cosa que no sea para el beneficio de sus pueblos. Y por ello, la hermandad nos obliga a agradecer el gran apoyo realizado por los trabajadores de la salud de Cuba, sus médicos, profesionistas, científicos. De cierta forma, hoy damos seguimiento al acuerdo de cooperación en materia de salud efectuado en mayo pasado. Y como ha informado el maestro Zoé Robledo, se han integrado 610 especialistas cubanos a la salud de los mexicanos en 10 estados del país. Quiero precisar, vienen tan preparados estos médicos, estos especialistas, que de inmediato y al término del 2022, 4.014 de ellos, especialistas, otorgaron 242 mil servicios, 242 mil servicios, de los que 110 mil 246 fueron consultas de especialistas tan necesarias para nuestro país, que además indicaron, coordinaron las necesidades de nuestros laboratorios y, desde luego, de los servicios extras. Por ejemplo, necesitaron en ese tiempo 46 mil 191 estudios de laboratorio, 41 mil 418 estudios radiológicos, que prácticamente no se realizaban en los hospitales de nuestro país, y otros servicios que ellos indicaron y que ellos guiaron. Pero en el mes de enero, la productividad subió todavía más con otros 43 mil 700 servicios orto-otorgados. Si bien la numeralia no lo dice todo, con calidad se hizo cualitativo este esfuerzo. También quiero informarles, en una forma muy breve, que derivado de la compra consolidada de medicamentos para el 2023-2024 de nuestro país, se adjudicaron 19 claves a Cuba de los rubros de anestesiología, neumología, oftalmología y para el tratamiento del cáncer, con un monto máximo de 1 mil 576 millones 113 mil 359 pesos mexicanos. Termino recordándoles que su recorrido por las ruinas más bellas de México no están a la deriva, sino pasan por donde vivieron los mayas, que era gente guerrera, pero muy buena, y de mucho poder, y recibían de los pueblos del mar visitas de enviados especiales de otros lugares lejanos, como ha sido el día de hoy, recibiéndoles con fraternidad, con cariño y con respeto. Muchas gracias. A continuación, hace uso de la palabra el Ministro de Salud Pública, Doctor José Ángel Portal Miranda. Muy buenas tardes a todos. Les pido disculpas por la disfonía, pero trataré de que me comprendan. Presidente Andrés Manuel López, orador. Presidente Miguel Díaz Canepra Mude. Secretario de Salud, Doctor Jorge Carlos Alcocer Varela. Distinguidos invitados, queridos colaboradores. Históricas y muy estrechamente vinculadas al desarrollo de la ciencia en el ámbito sanitario, han sido desde hace años las relaciones entre México y Cuba. Aquí nuestra cooperación se ha extendido no solo a la atención médica, sino que abarca además la formación de recursos humanos, el asesoramiento de profesionales cubanos en lo referido a la atención primaria, así como el intercambio académico en especialidades tan importantes como la oncología, la cardiología, la nutrición, la salud mental, entre otras. Significativa resulta, además, la formación médica, que incluye no solo la graduación de 1.274 mexicanos en nuestras universidades médicas, sino también la superación y capacitación de profesionales cubanos en instituciones de esta nación. Actualmente, 603 estudiantes se preparan en nuestras aulas en Cuba, de ellos, 509 en posgrado. Y si hablamos de cooperación, no puedo dejar de mencionar el hito en nuestras relaciones que constituyó, sin dudas, el desarrollo de la Operación Milagro, llevado a cabo en la primera década del siglo XXI, como parte de la cual miles de mexicanos recuperaron su visión. Compañeras y compañeros, cuando pensaba cómo dirigirme a ustedes, recordaba una frase escrita justamente por un paciente mexicano a una de las doctoras cubanas que formó parte de los miembros de la Henry Riff que llegaron a esta tierra, amiga, para ayudar a combatir la COVID-19. Nuestro presidente, cada vez que regresaba a nuestra brigada, siempre se reunía con ellos y escuchaba sus experiencias. Ella le contó y decía a un paciente, a una doctora, que si existen los héroes, no tienen superpoderes, solo compromiso y entrega para salvar vidas. Y eso se llaman los médicos cubanos. Escuchando a la gobernadora de acá de Campeche, al maestro Soger Roblejo y a nuestro ministro Alcocé, y que el pueblo mexicano fuera capaz de admirar y reconocer así a nuestros colaboradores, habla de agradecimiento, confianza y también de respeto por el lacer de Cuba en materia de salud. Y de verdad, eso nos enorgullece. Lo hecho en los difíciles días del enfrentamiento a la COVID-19 fue otra experiencia única e inolvidable para nuestro país. Y también para los más de 1.500 colaboradores de la brigada Henry Riff que llegaron a estas tierras para acompañar y proteger al pueblo mexicano. Invaluable fue también el apoyo, señor presidente, materializado con el envío de recursos que nos dio México en los momentos más complejos de la epidemia. Es imprescindible recordar hoy que, a partir de la visita realizada a Cuba por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el encuentro sostenido con nuestro presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez en mayo del pasado año, se produjo la firma del Acuerdo de Cooperación, un paso importante e imprescindible en el real fortalecimiento de los vínculos en salud entre las dos naciones. Apenas transcurrieron dos meses de ese momento, cuando el 21 de julio llegó al estado de Nayarit el primer grupo de 54 especialistas, a los cuales se han sumado progresivamente otros, hasta alcanzar la cifra prevista de 610, que hoy prestan sus servicios en 12 estados. Con satisfacción podemos decir que hemos cumplido con la cifra acordada por ambas partes, trabajando en aquellos municipios y localidades donde más nos necesitan. Desde el arribo de los primeros colaboradores, la Brigada Médica ha atendido un total de 167.964 pacientes, de los cuales 33.361 son pediátricos, se han practicado 7.365 intervenciones quirúrgicas y se han realizado 1.347 partos, entre otros servicios. Todo esto, sin lugar a dudas, ha contribuido a salvar miles de vidas del pueblo de esta nación. Que los colaboradores cubanos puedan hoy asistir a la población mexicana es fruto del esfuerzo de múltiples funcionarios mexicanos y cubanos que se han empeñado en hacer realidad el propósito del presidente López Obrador de contribuir a incrementar el acceso del pueblo mexicano a los servicios de salud en las zonas más intrincadas y de difícil acceso. Por otra parte, quiero significar en este contexto el desarrollo que ha alcanzado la cooperación farmacéutica, respaldada por las excelentes relaciones que existen entre las agencias reguladoras de nuestros dos países, el CERMEC y COFEPRIS, que trabajan en la certificación de buenas prácticas de manufactura para lograr el reconocimiento de las certificaciones emitidas por ambas agencias. Finalmente, quiero agradecer al gobierno mexicano, de manera especial a su presidente, la confianza depositada en nuestros profesionales. Es voluntad de mi país continuar apoyando y cooperando con esta nación amiga en los más diversos ámbitos asociados al sector de la salud. Nuestros colaboradores trabajarán sin descanso, en cada rincón donde sean necesarios, para proteger la salud y la vida de los mexicanos. Tenga México la certeza de que podrá siempre contar con Cuba. Muchas gracias. Gracias. Hace uso de la palabra el presidente de la República de Cuba, excelentísimo señor Miguel Díaz Canel Bermúdez. Gracias. Querido amigo y hermano Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, estimada señora Leidlena Sanzores San Román, gobernadora del Estado de Campeche, distinguidos miembros de la presidencia, representantes del sistema de salud de México que nos acompañan, representantes de este importante programa INSS Bienestar de Salud para el pueblo mexicano en el cual nos han dado la oportunidad de aportarles desde Cuba, queridas compañeras y compañeros compatriotas cubanos que están jugando su papel aquí en esta hermana república. Nos alegra y emociona visitar, aunque sea por una sobra solamente, a la hermana nación mexicana y encontrarlos a ustedes, trabajando esta ciudad con la cual compartimos lazos históricos. Desde que recibimos la invitación de nuestro querido amigo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido nuestro interés sostener este imprescindible encuentro con ustedes para compartirles nuestro reconocimiento por la loable labor que han realizado en estos meses. Es digna de admiración su disposición de acudir sin reparos a colaborar con este hermano pueblo. Su presencia aquí, a solicitud del gobierno mexicano, se suma a los esfuerzos de este país para garantizar una atención médica integral y de calidad a poblaciones que nunca habían recibido tales servicios o apenas podían acceder a ellos. Materializar esta cooperación con México es expresión de la voluntad que brota de la entrañable amistad entre nuestros pueblos y gobiernos para continuar afianzando los vínculos bilaterales y la cooperación en áreas de interés común como la salud, la educación, la biotecnología, el deporte, la cultura y la agricultura. Es también resultado del notable desarrollo alcanzado en la formación profesional y humanística del personal de la salud en Cuba y de los esfuerzos para, en medio de las mayores carencias y adversidades, perfeccionar el sistema de atención médica integral, universal y gratuita para todos los cubanos y las cubanas. Ustedes tienen la responsabilidad y el honor de contribuir con su entrega cotidiana a la más humana de las misiones, a la consolidación de los profundos e históricos lazos de hermandad que unen a nuestras naciones. México es para nosotros una nación entrañable y cercana en el sentimiento por la historia y la identidad latinoamericana que compartimos prácticamente desde los orígenes. El mar nos unió antes que separarnos y a través de las aguas circuló durante siglos el intercambio de saberes, ideales y luchas. Aquí vivió el gran poeta Heredia. Aquí se casó y tuvo hogar, familia, trabajo y algunos de sus mejores amigos, José Martín. Julio Antonio Meya hizo parte de su obra política y periodística aquí y aquí dejó amores y hasta la vida. Fidel, Raúl, Che y una parte de la generación del centenario se entrenaron aquí y de aquí partieron en el yate Granma a ser libres o mártires en 1956. El inolvidable general mexicano Lázaro Cárdenas quiso compartir nuestra suerte durante la invasión por Playa Girón y organizó fuerzas para ello. Como todos conocen, México fue el único país de América Latina y el Caribe que no rompió relaciones con Cuba cuando fuimos expulsados de la desprestigiada OEA. Los herederos de esa hermosa tradición solidaria, los líderes actuales de México han extendido su ayuda solidaria al pueblo cubano en momentos muy difíciles como los vividos durante el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas y el paso del huracán Ian. La rápida y eficaz respuesta en aquellas dramáticas horas ha profundizado el respeto, el cariño y la admiración de los cubanos hacia México y hacia su presidente. México nos ha apoyado históricamente en la batalla por el levantamiento del bloqueo que tantos daños ocasiona a nuestra economía y en especial al sector de la salud. A golpe de lo que hemos llamado resistencia creativa, enfrentamos el infame recrudecimiento de esta criminal política que no conoció pausa ni por piedad en los momentos más complejos de la pandemia. Compañeras y compañeros, les deseamos muchos éxitos en esta noble e inspiradora misión, conscientes de que con su trabajo diario continuarán enorgulleciendo a todo un pueblo. Su disposición a salvar vidas en cualquier rincón del mundo, por vocación y por principios, los identifica como fieles seguidores del legado del comandante en jefe Fidel Castro Ruf y confirma el carácter profundamente humanista de la Revolución Cubana. Estén seguros de que podrán continuar contando con nuestro apoyo y respaldo desde Cuba, donde seguimos día a día con orgullo el desempeño profesional de ustedes y los resultados que van obteniendo. Ustedes hacen realidad cada día el idear martiano de que patria es humanidad, uno de los conceptos más citados y convertido en prácticas revolucionarias por Fidel, el mejor y más completo seguidor de las ideas del apóstol. Es en ellos en quienes primero pienso al verlos a ustedes trabajando con consagración, compromiso y alegría en esta tierra que jamás ha sido extranjera. Todo lo contrario, siempre hermana para todos los cubanos. ¡Viva la amistad indestructible entre los pueblos de México y Cuba! ¡Viva la amistad! ¡Viva la amistad! ¡Viva la amistad! Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¡Viva la amistad! ¡Viva la amistad! Amigas, amigos, trabajadores de la salud de México y Cuba, nos da mucho gusto participar en este acto teniendo como invitado especial al presidente al presidente Miguel Díaz Canel y a los integrantes del gobierno de Cuba que nos acompaña, en especial los responsables de la política de salud de Cuba. de Cuba. Como es conocido durante el periodo llamado neoliberal que duró en nuestro país 36 años y que nosotros conocemos como neoporfirismo, porque ya se había aplicado una política similar en el tiempo en que se padeció la dictadura de Porfirio Díaz. En todo este periodo de 36 años se aplicaron políticas para favorecer a las minorías, a la oligarquía. Se hablaba de democracia, pero en realidad era una oligarquía la que imperaba en nuestro país. Hace poco conmemoramos un aniversario más de la Constitución de 1917 que es el texto que surge de las demandas de nuestro pueblo en la lucha revolucionaria iniciada en 1910. Y en ese acto recordábamos que durante todo el periodo neoliberal las reformas constitucionales se hicieron para legalizar el atraco, el robo, la corrupción y no se aprobó durante los 36 años ninguna reforma en beneficio de nuestro pueblo. pueblo. Algo verdaderamente lamentable y hasta increíble. en los 36 años de política neoliberal se entregaron las empresas públicas, los bancos que eran de la nación, los ferrocarriles, las minas, los puertos, los aeropuertos. Pero también se avanzó en la privatización de la industria eléctrica, del petróleo y no se detuvieron ni siquiera en lo relacionado con la educación y con la salud. Las llamadas reformas estructurales iban dirigidas a poner al mercado como si se tratara de mercancías la educación y la salud con el propósito de que estudiara o se curara quien tuviese para pagar una colegiatura o una consulta o una atención médica. Afortunadamente el pueblo dijo basta y de manera democrática decidió cambiar esa política y llevar a cabo una transformación también para enfrentar una tremenda decadencia que padecíamos. La corrupción produjo un proceso de degradación progresiva en todos los terrenos de la vida pública y para enfrentar una decadencia no hay más opción alternativa que una transformación profunda arrancar de raíz el régimen de injusticias de corrupción de privilegios y eso es lo que se está haciendo en México sin titubeos sin medias tintas ahora gobierna el pueblo no mandan los que se sentían dueños de México y por eso estamos impulsando la educación impulsando la salud para que no sean como querían los privatizadores neoliberales corruptos privilegios sino derechos de nuestro pueblo en materia educativa se avanzó porque cancelamos una mal llamada reforma educativa desde luego que nos afectó mucho esa política y la prueba es de que hasta nuestros días nuestro país no tiene los médicos ni los especialistas que se requieren porque con la política educativa privatizadora se aplicaban exámenes de admisión que se utilizaban como instrumentos para rechazar a todos los que querían estudiar en una universidad o una especialidad cuando a mí me tocó ir a estudiar a la Ciudad de México de mi pueblo natal teníamos posibilidad de hacerlo porque había la casa del estudiante tabasqueño en la Ciudad de México de ahí nos daban hospedaje y alimentación y la educación superior y la educación en todos los niveles de escolaridad era gratuita pero también era muy importante que de cada diez que presentamos examen para ingresar a la universidad aceptaban a nueve solo rechazaban a uno en los últimos tiempos del neoliberalismo de cada diez aceptaban a uno y rechazaban a nueve esto en la UNAM y en todas las universidades públicas porque querían que se crearan universidades privadas para que estudiara repito el que tuviese para pagar colegiatura yo no estoy en contra de la educación privada el que tiene para pagar una escuela privada lo puede hacer está en su derecho pero el estado no puede incumplir su responsabilidad social el estado está obligado a garantizar la educación pública gratuita de calidad en todos los niveles escolares por esa política nos quedamos sin médicos suficientes y sin especialistas y pues estamos ahora levantando el sistema de salud pública recuerdo que cuando llegamos al gobierno hice una gira por Yucatán y visitamos tres hospitales en total visité ochenta hospitales del programa INSS Bienestar pero recuerdo que en esos tres de Yucatán no había no había pediatras y así en casi todos los hospitales nadie quería ir a trabajar a hospitales rurales donde se necesitaba a los especialistas por eso les agradecemos mucho a los doctores doctoras de nuestro hermano pueblo de Cuba y le agradecemos mucho al presidente Díaz-Canel por ayudarnos para que se cuente con los médicos y los especialistas para poder cubrir en todo el país con médicos con enfermeras con especialistas que tengamos médicos no sólo de lunes a viernes sino los siete días de la semana y veinticuatro horas que podamos tener médicos en centros de salud en unidades médicas en hospitales de segundo nivel en hospitales rurales y es un desafío y vamos a cumplir con este compromiso cuando iniciamos el recorrido por los hospitales ese era el propósito consolidar un sistema de salud pública para garantizar el derecho del pueblo a la salud se nos vino como todos sabemos y padecimos la pandemia y tuvimos que echar a andar un plan de emergencia unirnos todos nos ayudaron mucho médicos enfermeras héroes heroínas que arriesgaron su vida para salvar vidas en esos momentos tan difíciles y se consiguieron los equipos los ventiladores más de dos millones más de doscientos millones de dosis de vacunas para salvar vidas todos juntos nos ayudaron mucho los médicos de la Secretaría de Marina de la Secretaría de la Defensa nos reuníamos casi a diario con todos los responsables del sector salud y así avanzamos en cinco meses vacunamos a todos los adultos mayores de 65 años con una dosis con un esfuerzo de participación integral con el apoyo de muchos servidores públicos ya que afortunadamente pasa la pandemia ahora retomamos el plan original ahora vamos a construir este sistema de salud y ya como lo mencionó Sobé Rubledo director del Seguro Social ya estamos trabajando en once estados de los treinta y dos vamos avanzando que se procura en primer lugar que tengamos buenas instalaciones que estén en buen estado los centros de salud que estén equipados eso es muy importante lo segundo es que no falten los medicamentos que ese era un problema lo sigue siendo en menor medida el abasto de medicamentos porque en los tiempos del neoliberalismo era un gran negocio la venta al gobierno de medicinas 10 distribuidoras que ni siquiera eran laboratorios ni empresas farmacéuticas 10 distribuidoras vinculadas con políticos corruptos le vendían al gobierno 120 mil millones de pesos al año de medicinas hasta de mala calidad caducas y tenían el control absoluto no se podía comprar medicinas en el extranjero la ley no lo permitía tuvimos que modificar el marco jurídico y enfrentar intereses muy poderosos que están ramificados y vinculados hasta con medios de información que nos hicieron campañas de desprestigio bueno ya enfrentamos eso ya tenemos prácticamente comprada toda la medicina para este año y para el año próximo y esto va a significar tener los medicamentos abasto al 100% en centros de salud en hospitales y nada de cuadro básico todos los medicamentos y de manera gratuita se están quitando de centros de salud de hospital las cajas registradoras porque el derecho a la salud es un derecho humano fundamental y no se puede tratar de manera mercantilista es repito un derecho de todo el pueblo con lo que ustedes nos están aportando pues ya terminamos de cerrar este círculo para atender a la gente que no tiene seguridad social a todos los mexicanos el que podamos contar con los médicos con los especialistas les agradecemos mucho es muy probable que necesitemos más médicos más especialistas de Cuba aquí donde no nos escuchan no nos ven pues de una vez ¿no? lo doy a conocer ojalá y nos apoyen con más médicos con más especialistas porque tenemos un compromiso de que en julio de este año debemos de tener ya completa toda la plantilla de personal en centros de salud y en hospitales hospitales y lo podemos lograr si seguimos contando con el apoyo de ustedes también es importante decirles que hemos abierto cerca de 100 universidades para estudiar medicina y enfermería en distintos puntos del país como nunca y nos faltan 55 escuelas más que vamos a iniciar antes de que termine nuestro gobierno también informarles que aumentamos el número de becas para la especialización al doble cuando llegamos entregaban 8 mil becas para especialistas ahora ya son 20 mil y vamos a seguir aumentando porque tenemos que enfrentar el déficit y dejar las bases para que nuestro país tenga los médicos los especialistas que requiere miren analizando este caso le comentaba yo a nuestro amigo Miguel Díaz Canel nuestro hermano presidente de Cuba de cuánta visión tenía el comandante Fidel Castro mientras los neoliberales estaban impidiendo que se formaran médicos en Cuba estaban impulsando la formación de médicos y el que se consolidara uno de los mejores sistemas de salud del mundo eso no lo hace solo un hombre de estado eso lo hace un hombre de nación un visionario un gigante al que le rendimos un homenaje por esa gran obra que han continuado ustedes pueden decir lo que quieran los conservadores de México y del mundo pero nunca nunca van a poder contrarrestar la enseñanza el ejemplo de solidaridad de fraternidad que ha dejado a Cuba su movimiento revolucionario y sus dirigentes por eso nuestro respeto nuestra gratitud nuestro apoyo y vamos a continuar demandando que se quite que se elimine el bloqueo a Cuba que es inhumano y no sólo cuando se trata de votar en la ONU que siempre se gana sólo uno o dos países o se abstienen o votan en contra la mayoría de los países del mundo están porque se elimine el bloqueo pero pasa la asamblea y ya vuelve a lo mismo yo ofrezco al presidente Miguel Díaz Canet de que México va a encabezar un movimiento más activo para que nos unamos todos los países y se defienda la independencia la soberanía de Cuba y nada nada de darle trato de país terrorista o ponerlos en la lista negra de supuestos terroristas es un pueblo y un gobierno profundamente humano que viva el pueblo digno de Cuba les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano y y Gracias. Procedemos con la entonación del himno nacional de la República de Cuba. Procedemos con la entonación del himno nacional. Procedemos con la entonación del himno nacional de la República de Cuba. Procedemos con la entonación del himno nacional de la República de Cuba. Procedemos con la entonación del himno nacional de la República de Cuba.